En esta lucha que llevo Hay olas que vienen fuertes Y me han querido ahogar La esperanza de amarte Y mi camino cambiar Para que pueda quedarme En esta lucha que llevo Hay olas que vienen fuertes Y me han querido ahogar La esperanza de amarte Y mi camino cambiar Para que pueda quedarme Pero no lo ha de lograr El diablo con sus mentiras La victoria está en Jesús Pues Él dirige mi vida No sé si tú te encuentras En una misma situación Y has querido perder tu vida En medio de una gran tribulación No dejes de mirar hacia arriba Si crees que no hay remedio A tu vivir Diosito te dará la salida Pero no lo ha de lograr El diablo con sus mentiras El diablo con sus mentiras Diosito te dará la salida Diosito te dará la salida Si crees que no hay remedio A tu vivir Diosito te dará la salida Diosito te dará la salida A tu vivir Gracias por ver el video.